¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Soy Gerber Castellano de Rancho del Lago. Rancho del Lago está ubicado en el kilómetro 136 y medio de la carretera que viene de Las Chuapas hacia Ocozocuauta, o digamos de Coatzacoalcos a Tuzla Gutiérrez. De Tuzla Gutiérrez estamos a una hora desde La Carreta, dos horas desde San Cristóbal, a este lugar donde hemos tratado que la naturaleza esté de regreso. Esta vegetación la hemos sembrado en los últimos 12 años y esto genera a la naturaleza 80 toneladas de oxígeno al año por hectárea. Hemos logrado hacer una plantación de cacao de 9 hectáreas. El cacao es una planta generosa pero necesita de la sombra de árboles más grandes, más fuertes y entonces eso ha sido ocasión para sembrar árboles frutales, árboles maderables. El cacao nace para la historia de Chiapas y Tabasco hace 12 mil años y podemos decir que el cacao chiapaneco es el padre de todos los chocolates del mundo. Vivimos en una región soque, los soques son descendientes de los olmecas y aquí estamos a 200 metros sobre el nivel del mar. Rancho de Lago forma parte del municipio de Mezcalapa. Mezcalapa porque el río, ese era su nombre original cuando pasaba antes desde Chicoacén hasta llegar a Tabasco era el río Mezcalapa. Este río Mezcalapa se junta con el río La Venta y todos estos ya forman parte del sistema hídrico del plan del río Grijalva. El municipio de Mezcalapa tiene como cabecera al poblado de Raudales de Malpaso, un poblado que es realmente la comunicación entre muchos pueblos soques de esta región. Es el más nuevo municipio de nuestro estado y es un municipio con múltiples atractivos turísticos. Aquí se puede navegar en la presa, se puede navegar en el río La Venta, se puede ir hacia la iglesia de Quechula. Hay un fantástico mural que ha estado escondido durante mucho tiempo y recientemente se está trabajando para darlo a conocer. Mide casi 200 metros de ancho. Ahí están las figuras de Nezahualcoyot y de Traloc. La figura de Traloc es soberbia porque está soltando mariposas y colibrís. Entonces les hago una invitación muy cordial para que vengan a Malpaso. Pueden venir con nosotros. Pues Rancho del Lago tiene 10 cabañas para huéspedes, para turismo, con 5 camas king size y 5 habitaciones con 2 camas individuales. Tenemos un servicio de comedor en el cual servimos la comida a los huéspedes y es algo de lo que la gente sale de lo más encantado porque con la experiencia culinaria que hemos desarrollado le llamamos comida de rancho. Aquí la gente viene a hacer una comida pasible, tranquila, una degustación de 4 o 5 tiempos. Y los platos principales pueden ser carne, gallina o pescado. Además tenemos un bonito temazcal, una área de masajes, todo esto inspirado en el concepto Olmeca. Y desde luego también trabajando con el cacao en chocolaterapias corporales y en un taller de cacao donde la gente aprende, conoce los diversos tipos de cacaos que hay, conoce los diferentes procesos que se le da al cacao y aprende a hacer chocolate de manera artesanal. La forma más fácil de ubicarnos es a través de las redes sociales. Si ustedes ponen Rancho del Lago del Rey de Zahualcóyotl, pues van a encontrar muy rápidamente la referencia en Facebook e Instagram hacia cómo contactarnos a nosotros. Entonces les hago una invitación muy cordial para que vengan a Malpaso. Aquí hay magníficos hoteles, hay muchos restaurantes con buena gastronomía, puede ser un plan de un día, puede ser un plan de todo un fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!